No está claro para pagar malo con malo. Pero yo me sé de gracia de Dios que está suficiente pago. Pago para pagar malo con buen. ¿Puedo estar dispuesto? Para tomar gracia de Dios que está suficiente pago. Pago dice Señor, Señor, bendicionar eso con la verdad a ofenderme. Ahora Jesús está guardando piedra en la cruz de Calvario. Él avisa el Señor. Él avisa el Señor. Tata, por donar esto no. Pero no sabe que no es así. Esteban, dame así mismo. Esteban, ahora no perdí. Tata. A todos me está mirando claro. La palabra de Dios te avisa. Jesús, alante, para. Pero mire, acto aquí de Esteban. También él avisa. No tiene ningún picante en la cuenta. Tú resaca en el román. Me sé de gracia de Dios para que te estima.